Noticia de última hora, Rocío Carrasco pierde su juicio contra Kiko Matamoros por su hijo David Flores y Rocío Flores. Bueno, ya en su momento Kiko Matamoros dijo en Sálvame que había ganado esta demanda, no dio más datos, le cayó enseguida Carlota Corredera que en esos momentos todavía seguía como presentadora y hoy han salido unos nuevos detalles sobre esta victoria judicial que sin duda es una preocupación menos que Kiko Matamoros se va a llevar a supervivientes. Rocío Carrasco demandó no solo a Kiko Matamoros sino a Cuarzo, la productora de Viva la Vida, anterior productora de Ana Rosa Quintana, por unas declaraciones que hizo y que son las siguientes. Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño, a David Flores, no le llevaban al neurólogo. Rocío Carrasco entendió en su momento que se había vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad y planteó esta demanda que incluye también a Telecinco. Pero bueno, ella entendió que había un grave desprestigio y que se dibujaba a Rocío Carrasco como alguien que no se ocupa de la salud de sus hijos. Igualmente, marcaban como objetivo de Kiko Matamoros un beneficio económico tanto a él como al medio de comunicación. Rocío Carrasco solicitó condenar a Kiko Matamoros a que le pagase 90.000 euros en concepto de daños morales y leer la sentencia en Viva la Vida. Sin embargo, la demanda fue desestimada por varias razones, ya que el juez no ha advertido ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco. Kiko Matamoros expuso que se había simplemente hecho eco de lo que le había transmitido una enfermera y que cualquier juicio de valor que haga el público es parte de su responsabilidad. Como decimos, el juez no ha valorado ningún tipo de insulto por parte de Kiko Matamoros ni de vejación y Rocío Carrasco pierde otro juicio, ya perdió uno con Olga Moreno y a pesar de esto hay que decir que es un recurso ya de la audiencia provincial. Le queda una tercera vía, pero yo dudo que ya eleve todo esto a la audiencia nacional. Así que nada, buenas noticias para el colaborador de Sálvame y malas noticias para Rocío Carrasco. En fin, dejad vuestros comentarios, me gusta, suscribiros, campanita más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.